¡Gracias! 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 ¡Tébou, correctez-vous! ¡Laissez-vous aller! ¡Gracias! 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 las manos al aire yo dije todo el mundo más alto las manos más alto todas las manos al aire ok ¡Hop! ¡Xa, c'est bon ! Ok. ¡Y ahora vamos a jugar. ¡Vos apuyeran tus botones en el punto de la rodilla para ir a hacer para subir! ¡Vas as un botón de los piedros de este tipo! ¡Vos apuyeran los vueltos! ¡Vamos a volver magia! ¡Vos apuyeran los vueltos! ¡Vos apuyeran los vueltos! ¡Vamos a volver a hacer color! ¡Vamos a volver a marcha más, ¡pипa! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el control! Dígame, ¿vos en hay bastante? ¡Sí! ¿Vos en voulez más? ¡Sí! ¡Ceo es la última! ¡Ca vez aquí es un buen turn de jugar! ¡Coyenme! ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!